Hola, ¿qué tal? Me es un gusto en saludarles y presentarles el siguiente video de anatomía del riñón. Esto es un órgano que es bastante largo de explicar desde el punto de vista anatómico, es por eso que decidí dividirlos en dos videos. Esta primera entrega, que hablaremos de las generalidades, hablaremos de la fascia renal y hablaremos de las relaciones anatómicas más importantes. Luego, en la parte de dos, hablaremos ya de cosas más profundas, de la ultra, o mejor dicho, de la macroestructura del riñón, del pedículo y de las cositas que nos falten hablar en este video. Sin embargo, no tocaremos para nada la irrigación ni el drenaje venoso en estos videos de riñón. Para ello, dediqué un video aparte, llamado o titulado Arteria y Vena Renal, donde explicaré esta arteria y esta vena porque tienen un recorrido anatómico muy particular y por eso cabe, digamos, hablar en un video solamente de ellos. Sin más nada que agregar, vamos a comenzar hablando entonces de los riñones. Estos riñones, también usado mucho el adjetivo Ren o el adjetivo Nefros para referirnos a ellos, son órganos pares, los primeros que tenemos que saber. Sin embargo, podemos vivir con unos solos, muchas veces encontramos incluso algún riñón supernumerario, pero por lo menos deberíamos tener uno para poder vivir. La ausencia de riñones es incompatible con la vida, ya que la función de ellos básicamente es hacer un ultrafiltrado del plasma, tienen muchísimas funciones, pero esta es una de las más importantes, y a través de ese ultrafiltrado del plasma formar orina. Es por eso que pertenece al sistema excretor, al sistema génito urinario. Sin embargo, él también produce hormonas y hasta se le puede considerar un órgano endocrino. Lo siguiente que tenemos que saber de riñones es que son órganos retroperitoneales. Más adelante les explicaré un poquitico más o menos en qué consiste este término de retroperitoneo, sin embargo, hay un video de mi canal donde yo aclaro muy bien qué es retroperitoneo. El video de hecho tiene ese título, los invito a que lo ven. Estos riñones, a pesar de ser órganos pares, son órganos que tienen cierta diferencia uno de otro. A pesar de que lo vemos ligeramente igual, generalmente, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, el riñón izquierdo es un poco más voluminoso, con esto me refiero a más grande que el riñón derecho. Esto se debe a que hay una diferencia en el renaje venoso, en la vena renal izquierda, que bueno, aclararé en el video de arteria y vena renal. Pero quiero que sepan que el riñón izquierdo generalmente es más grueso, más voluminoso, mientras que por su parte el riñón derecho suele ser más pequeño. Ahora, con respecto a la posición, se dice que los riñones más o menos están, cuando una persona está de pie, entre la vértebra L1 y la vértebra L3. Sin embargo, los autores anatomistas, como es el de Berser, describen los modelos anatómicos con cadáveres. Y en los cadáveres relaja el diafragma, el diafragma asciende y con ello asciende el riñón. Y es por eso que se puede encontrar incluso un nivel vertebral más alto, comenzando más o menos a nivel de D11 o hasta en D12 y llegando hasta L2. Pero clásicamente una persona viva de pie entre L1 y L3. Algo también distintivo entre ambos riñones es que el riñón derecho generalmente es más bajo. Generalmente me refiero a la mayoría de los casos. Y esto se debe probablemente a que el hígado es un órgano que está muy voluminoso aquí en este cuadrante superior derecho del abdomen y que le hace mucha presión en el desarrollo al riñón derecho y por eso él está más abajo que el riñón izquierdo. Conociendo entonces estas, digamos, variaciones entre ambos riñones, vamos a comenzar a hablar de ellos. Fíjense que tienen una longitud de largo, son mucho más largos que ancho, de aproximadamente 13 a 14 centímetros. De ancho, en su parte más ancha, puede llegar a medir entre 7 y 8 centímetros y en sentido anteroposterior, este es un corte transversal, para que entiendan, esto es anterior, esto es lateral, esto es posterior y esto es medial. Entonces en sentido anteroposterior, tiene una longitud de entre 3 y 4 centímetros. Vean que varía un poquitico en lo que es el tamaño. Más o menos el peso es entre 125 a 155 gramos. Clásicamente, cuando describen en los riñones, lo describen como que tienen una forma de caraota, así le decimos en Venezuela, pero los libros, como son un poquito más latinizados, más boricua, le dicen habichuela, pero más o menos una habichuela, una caraota, un grano, un frijol, no sé cómo le dirán en su país. Lo más, digamos, superficial que encontramos en el riñón, es la famosa cápsula renal. Esta cápsula renal es una estructura que, digamos, conforma la capa más externa del riñón. Es muy fácil separarla del riñón, sobre todo cuando el riñón está sano, pero cuando es un riñón que está enfermo por alguna patología, generalmente esta cápsula se adosa a él y es muy difícil separarla. En el siguiente video hablaremos ya de los cortes del riñón que encontramos adentro del riñón. Vamos a quedarnos aquí con que su capa más externa corresponde justamente a esa cápsula renal. Ahora, estos riñones son órganos que están adosados a la pared posterior del abdomen, sin embargo, ellos no son totalmente verticales. Ellos se dicen que siguen el eje del psoas mayor, de hecho, ellos están un poquitico adosados al músculo psoas mayor. Si usted ve el psoas mayor, vean que es ligeramente oblicuo y los riñones realmente son así. Si vemos esta imagen, vemos que ellos se dirigen de arriba a abajo, primero así va el eje, se dirigen desde medial, o sea, desde adentro, hasta lateral, o desde interno a externo, como le quieran decir, y además de eso, se dirige desde posterior hasta anterior. Es por ello que los polos superiores son más posteriores que los polos anteriores. Además de eso, los polos superiores están más cerca que los polos inferiores entre sí. La distancia entre polo superior y polo superior del riñón se dice que es de 6 a 7 centímetros, mientras que la distancia entre polo inferior y polo inferior es hasta de 13 centímetros. Entonces, es más o menos para que vean cómo el riñón se dispone oblicuamente en esa región retroperitomiana. ¿Cuántas caras va a tener el riñón? Bueno, el riñón va a tener dos caras. Una cara que estamos viendo aquí, que sería la cara anterior, que es bastante convexa, un poquitico convexa hacia anterior y hacia afuera. Y más o menos similar a la cara anterior sería la cara posterior. Luego va a presentar dos bordes, un borde medial o interno, que es el que mira hacia la columna vertebral y que tiene una forma de escotadura, realmente una forma cóncava, un hundimiento que parece el huequito del medio que tiene la bichuela, por eso es que lo comparan tanto con ella. Y tiene un borde externo o lateral que sería lo contrario, más bien este borde es convexo y es mucho más largo que el borde interno. Además de tener dos caras, dos bordes, va a presentar dos extremidades también llamadas polos. Una extremidad superior, que es la que está en contacto con la glándula suprarrenal. Eso es una glándula del sistema endocrino que es como un gorrito, eso es como una gorra para el riñón. Y tendríamos un polo inferior, que es el que está más que todo en contacto con el psoas mayor y con el músculo cuadrado lumbar, que lo vamos a ver ahorita, y este polo inferior también es llamado, por algunos autores, extremidad inferior. Con respecto al borde interno o borde medial, vemos aquí que aparentemente en ese lugar es en donde penetran y salen las estructuras hacia el riñón. Y si usted más o menos está familiarizado con los términos anatómicos, debe saber que el lugar de un órgano por donde entran y salen sus estructuras es denominada el ilio. Entonces esa zona la denominamos el ilio renal, se encuentra justamente en ese borde medial. Pero el riñón es particular porque vean en este corte que hicimos, como el ilio, que es la entrada nada más, lleva una fosa, lleva un hueco en las profundidades del riñón. Ese hueco o fosa que está en el fondo del ilio es el famoso seno renal, el cual explicaremos en el siguiente video de riñón 2. Por eso es que tienen que ver los dos para que puedan entender completamente el riñón. Entonces hasta ahora vamos a quedarnos con que la entrada o ilio se encuentran en ese borde medial o borde interno. En este corte transversal, esta zona aquí aproximadamente sería el ilio y todo esto que me lleva hacia el fondo sería el seno renal. Para terminar esta parte del video vamos a hablar de la fascia renal. ¿Qué es esta fascia? Bueno, conocida mundialmente con el epónimo de fascia dejerota. Imagínense ustedes, esta fascia renal o dejerota envuelve externamente al riñón. Habíamos estudiado que el riñón tenía su cápsula, que aquí la podemos ver, que está en su parte más externa. Pero por fuera de ella tenemos la fascia renal. Y por fuera de la fascia renal, fíjense, tenemos el peritoneo parietal, que es el que hace que este órgano sea retroperitoneal de paso. Vamos a quedarnos con esta fascia renal que está conformada por dos hojas. Tendría una hoja anterior que se continúa en la línea media con la hoja anterior del lado contralateral y una hoja posterior que no se continúa con la hoja posterior del otro lado porque más o menos llega a la columna. Dice la teoría que ahí se transforma en tejido conectivo y a través de ese tejido conectivo se dispersa a los lados de la columna. Bueno, así dicen más o menos la teoría. El hecho es que la hoja anterior se continúa y la hoja posterior no. Esto va a hacer que me quede un espacio que va a estar entre el riñón, envuelto por su cápsula, y esa fascia renal, ese espacio es el espacio perirrenal. Hay una grasita que ustedes pueden ver muy bien ahí, que se encuentra en ese espacio perirrenal, esa existe realmente. Esa es la grasa perirrenal. Sin embargo, hay una grasa que me queda por fuera de la fascia renal, vean, por fuera. Esa grasa que me queda por fuera es la grasa parirrenal. Entonces, la grasa perirrenal es la que se encuentra en el espacio con el mismo nombre, y la parirrenal es la que está por fuera de esa fascia hegerota o fascia renal. Esta fascia renal, entonces ya saben que algunos autores dicen que incluso, a pesar de que aquí más o menos se vea que se continúa, digamos, el compartimiento o celda renal con la del otro lado, realmente no lo hacen. La mayoría de los autores dicen que no hay comunicación entre un espacio renal y el otro, a pesar de que en teoría la fascia renal, la lámina anterior deja un espacio por donde sí aparentemente se comunica, pero ese espacio no permite, por tejido conectivo, que haya comunicación real entre ambas partes de la fascia renal. Sin embargo, ambas celdas renales sí llegan hasta abajo, hasta la pelvis. De hecho, por eso es que una infección renal puede, o una piel o nefritis puede llegar rápidamente hacia la porción pélvica. En la parte superior, aquí vemos este corte, más o menos para que lo entiendan es un corte sagital, a nivel de hipocondrio derecho, aquí está el colon transverso, vemos el hígado, este es el área de esnoga del hígado, esta es la pared posterior del abdomen, y este es el riñón. Ahí se puede ver muy bien el riñón envuelto por la fascia renal, una lámina anterior y una posterior. Vean como la lámina anterior y posterior son abiertas abajo, por eso es que le dije que fácilmente puede diseminarse una infección de riñón hacia abajo. Pero hacia arriba, sí, ambas se unen por encima de la glándula suprarrenal. De hecho, la glándula suprarrenal queda envuelto junto con el riñón dentro de la fascia renal. Todo este espacio aquí sería el espacio perirrenal con grasa perirrenal y este espacio aquí es el que estaría ocupado por la grasa pararenal. Una vez entendido esto, vamos a hablar ahora de las relaciones anatómicas del riñón, pero antes no te vayas a despegar de este video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale click. Y no olvides darle like al video. Suscríbete al canal, ya somos más de 57.000 suscriptores. Es importante que aquí abajo donde diga click en suscribirse. Usted le da click y automáticamente puede acceder al contenido del canal. Más de 160 videos anatómicos de casi todos. Los que no están seguimos trabajando, usted me lo escribe aquí en este video. Si quiere alguno en particular siempre. Y cuando sean videos anatómicos. Muchas veces me piden videos de fisiología, de fisiatría, hasta de rehabilitación. Y realmente este es un canal anatómico. Tal vez cuando termine con el contenido anatómico me ponga con otros temas. Pero por ahora estoy enfocado en anatomía. Vamos a hablar de las relaciones renales. Primero hablaremos de las relaciones peritoniales. Recuerden que los riñones son retroperitoniales. Por ende están, digamos, desprovistos del peritoneo visceral. Ellos están en contacto en su cara anterior con el peritoneo parietal. Entonces, este peritoneo parietal separaría la cara anterior de esos riñones de ciertos órganos. Vamos a ver cada uno de ellos. Si hablamos del riñón derecho, esta zona que vemos aquí es la zona que estaría en contacto con el hígado. ¿Ok? O sea, el peritoneo parietal separa esta parte de la cara anterior del riñón del hígado. O sea, separa ambas estructuras. Mientras que esta porción más inferior es la que lo separa del intestino delgado. Del resto, vean que son áreas desnudas de cara anterior de riñón que están desprovistas de peritoneo parietal. Por ejemplo, esta zona aquí está en contacto directo con el área desnuda del hígado. Esta zona aquí está en contacto directo una parte con el mesocolon transverso. Bien. Pasamos ahora al riñón izquierdo. El riñón izquierdo, vean que tiene tres prácticamente islas o islotes de peritoneo parietal. Esta que es la superior, digamos, derecha, es la que está en contacto con el estómago. Esta superior izquierda es la que estaría en contacto con el vaso. Mientras que esta inferior, fíjense que es la que estaría en contacto con las asas del intestino delgado. Del resto, aquí encontramos el ligamento esplenorrenal. Aquí parte de la raíz del mesocolon transverso. Y aquí, bueno, estaría en contacto directo con el colon descendente. Y aquí con el colon ascendente. Estas son las relaciones peritoneales que son un poco más cortas. Vamos a hablar de las relaciones ahora viscerales. Con qué órganos en sí se relaciona el riñón. Primero hablando del polo superior. Fíjense que ese polo superior, bueno, eso está envuelto por la glándula superrenal. Eso es una estructura indivisible. Eso está junto uno con el otro. Ambos incluso envueltos adentro por la fascia renal. El polo inferior, por su parte, está en contacto realmente con el músculo soas mayor. Hacia afuera con el músculo cuadrado lumbar. Fíjense usted algo interesante que lo leí específicamente en la tarjet. Dicen que los polos superiores del riñón, el del derecho, está en relación con la vena cava inferior. Se los digo, en los atlas realmente no se muestra muy bien en esa relación. Y realmente en un caber en vivo nunca me he puesto yo a ver si realmente eso pasa así. Pero no pareciera de acuerdo a los atlas. Pero le digo que la tarjet de textud habla de esa relación del polo superior del riñón derecho. Y bueno, es importante que ustedes la tomen en cuenta. Con respecto a esos polos inferiores, recuerden que realmente uno está más abajo que el otro. El derecho generalmente está más abajo, pero esto más o menos corresponde con la apófisis transversa de la vértebra L3. Casi siempre se corresponde con esa vértebra. Ahora, ambas caras anteriores, vamos a comenzar primero con el riñón derecho, tienen relaciones viscerales. Primero el riñón derecho ya estaría relacionado con el hígado. Estaría relacionado con la segunda porción del duodeno. Recuerden de hecho que esta porción del duodeno la llaman porción descendente o prerenal. También tengo vídeos de duodeno que puedes buscar en mi canal. También estaría en relación con la parte más distal, final del colon ascendente. Incluso con el ángulo cólico derecho, que es la flexura hepática del colon. También en esta parte inferior, debajo de este marco colónico, estarían las asas de intestino delgados. También en relación a la cara anterior. Que vean que aquí en medio es que se ve la cara anterior del riñón derecho. De hecho, todo este espacio que usted ve aquí es la famosa bolsa hepatorrenal o espacio subhepático. Que es una división de la gran cavidad peritonial. Tienes que leer también gran cavidad peritonial. Es que el riñón tú no lo puedes estudiar si no te conoces la anatomía visceral del abdomen. Es difícil que lo vayan a entender. Por eso es que en los programas, en los PENSO, un riñón no es lo primero que se da cuando se habla de abdomen. El riñón izquierdo, por su parte, fíjense que aquí en medio se ve, va a tener relación con el estómago, con la cola del páncreas, con el vaso. De hecho, recuerden que el vaso tiene una carilla renal. Que es una carilla que da para relacionarse con la cara anterior del riñón izquierdo. También va a estar en relación con la arteria y con la vena esplénica. Descendiendo va a estar en relación con el ángulo cólico izquierdo, que sería la flexura esplénica del colon. Y con el colon descendente. Igualmente, por debajo del marco colónico, estaría en contacto también con las asas del intestino delgado. Con relación a la cara posterior, quise traerles esta imagen que es espectacular. Es una imagen del Néter, que muestra con colores las relaciones. Como esta es una visión posterior realmente, Aquí estamos viendo el riñón izquierdo, que se relaciona con la undécima y la duodécima costilla. Mientras que el riñón derecho se relaciona con la duodécima costilla nada más. Todo lo que usted ve en verde es la relación posterior que tiene, o sea, la cara posterior del riñón con el músculo diafragmatoraco abdominal. Mientras que aquí en la parte inferior es la relación que tiene, se lo voy a decir desde lateral hacia medial. Lo que ven en rojo es lo que se relaciona con el músculo transverso del abdomen. Lo que ven en amarillo es lo que se relaciona con el soas mayor. Y lo que ven aquí en lila es lo que se relaciona con el músculo, perdón, en amarillo es con el cuadrado lumbar y lo que está en lila es con el soas mayor. Así es la cosa. Entonces, véanlo aquí en esta imagen. Desde lateral hacia medial, lo más lateral, el transverso del abdomen. Luego el cuadrado lumbar, que era lo que estaba en amarillo. Y luego lo más medial, que era con el músculo soas mayor. En la parte más superior, vean cómo se relaciona en la parte posterior con la duodécima, con la undécima costilla y con el músculo diafragmatoraco abdominal. Este fue todo el video de la primera entrega de riñón. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram como arroba juanpizosánchez1315. Nos vemos en la siguiente entrega de riñón.